Vamos a darle un giro a las noticias, vamos con algunas buenas imágenes. Fíjense que estas imágenes precisamente se han vuelto virales en las redes sociales. Un policía mexicano quedó mal con unos jovencitos. Fracasó al regresarles el balón, terminó ponchado en la parte superior de una reja. Mira nada más que tino. Si hubiera querido atinarle a la reja y a estas puntas, no lo hubiera hecho. Así es que bueno, pues así terminó. Lo que estuvieron jugando los chavos, que supongo que era fútbol, bolita, bolita. Se quedó atorada, ¿verdad? Ahí se quedó. Ahí se quedó atorada. Y se ponchó. Bueno, pues es lo que está volviéndose viral. Otro video que circula en internet son estas imágenes de un niño chino que jugaba. Fíjate, se salvó de resultar herido tras una explosión. El menor arrojó cohetes en una coladera provocando una fuerte detonación. En el video se puede ver la llamarada, los escombros y el susto que el estallido provoca entre los transeúntes. Pero ¿cómo se le ocurre tirar cohetes? Las pestañas sí se le quemaron. Sí, por supuesto. El pelo también. Fíjate, se va agarrando el pelo después. ¿Sabes qué pasa? Arroja los cohetes a la alcantarilla. Estos detonan. Y seguramente en esa alcantarilla, que era de drenaje, había gases acumulados. Es un flamazo de gas. Mira nada más ahí, agarra a los patines, mira nada más se va apagando el pelo. Imagínate cómo de ver olido, gracias a Dios, pasó de un susto, pero sí que travesura se le ocurrió y se llevó su escarmiento al mismo tiempo.